Artemorfosis para mí es un mundo de oportunidades. Nuestro palacio, como muchas aquí les llamamos, es un mundo que te abre oportunidades que tú jamás pensaste quizás que podías hacerlo, que redescubres sueños que quizás una vez llegaron a tu vida y después como que no lo pensaste más, pero estaban ahí y realmente una oportunidad para lograr tantas y tantas cosas, es todo. Wow, Nelly, en los comienzos del modelaje jamás yo pensé llegar hasta donde estoy hoy en el sentido del liderato que han desarrollado aquí, no solamente en modelaje sino en muchos aspectos, tanto social, emocionalmente, aquí cubren muchas, muchas áreas y yo comencé, ni tan siquiera pensé en quedarme aquí, yo comencé como una oportunidad para ver dos o tres clases, a ver cómo era para yo poder decir wow, pero realmente me quedé hasta el final y la Nelly de antes, créeme, es la de hoy, hoy es una Nelly más completa. No es hasta los 29, 30, 31 años que tengo ahora que se me da la oportunidad, esas oportunas que yo jamás pensé que llegaría, porque siempre pensaba que ya tengo más de 20, más de 18, 17, mi tiempo pasó, mi tiempo de modelaje y yo a los 30, 31, eso no va a pasar. Pero, pero no, no es así, ¿quién dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué a los 30, a los 25, a los 26 tú no puedes hacer o lograr tus sueños? ¿No? Y realmente poder aquí en Artemorfosis, darme esa seguridad de que todavía a mis 30, 31 años puedo lograr esto, ha sido increíble. Así que aquellas todas jóvenes que pensaban como yo, que maybe porque tengan más de 20, no puedes, ¿verdad? Estar en esta industria de modelaje, no, no le hagas caso, ese, el, las oportunidades nunca sacaban. Y los límites te los pones tú misma. Es una academia única, diversa, diversa, eso se puede quedar afuera y increíble. Son demasiadas experiencias. Pero la que sí, una de tantas, puede decirse las oportunidades que he tenido, definitivamente las oportunidades de yo poder modelar, desfilar en hacer nuestro propio fashion show dentro de la academia, participar como líder. Y no tanto en lo modelaje, en lo físico, sino también en lo social. Poder con Artemorfosis impactar a vidas fuera de aquí, ¿verdad? Es algo increíble.